Un saludo muy especial a toda la comunidad desde la Casa de la Cultura. Los queremos invitar a que nos acompañen a la inauguración de esta hermosa casa que se va a realizar el 18 de febrero a las 10 de la mañana. Aquí los esperamos y esperamos que ustedes nos acompañen, porque esta es una casa hermosa, una casa que le va a dar impulso a todos nuestros jóvenes y a toda nuestra comunidad en el arte, en la cultura, en el deporte, es decir, en todo lo que necesitamos para este bello municipio Subachoque. Aquí los esperamos el 18 a las 10 de la mañana. Los esperamos cordialmente. Están todos invitados. La inauguración es el sábado 18 de febrero, 10 de la mañana. Nos vamos a esperar con todas las escuelas de formación para hacer una entrega formal de nuestra Casa de la Cultura. Los invitamos.